tecachi 6 9 afirma que escapó de república dominicana por haití por supuestamente extorsión de autoridades dominicanas villalona hola y saludos a todos buenas tardes y de esto es calentito de hoy mismo de esta tarde y lo vamos a hablar aquí los ososos el cantante de origen méxico americano daniel hernández conocido en la música urbana como tecachi 6 9 afirmó en una entrevista con el comunicador luini corporal que autoridades dominicanas intentaron extorsionarlo con la suma de 15 millones de pesos durante la conversación que se realizó desde la casa del famoso rapero en miami tecachi contó además que abandonó la república dominicana a través del vecino país de haití vamos a escuchar las declaraciones del tecachi 6 9 bien señores pudimos escuchar las relaciones de este cachis 6 9 atravesó 7 males 12 oleajes y tuvo que irse por aquí para poder llegar a su destino por supuestamente extorsión de autoridades dominicanas los muchachones aquí detrás de cámara estaban como ya han ido a esta zona y conocen esta zona cuéntenme entonces ustedes si es mentira si es verdad o que es que los dos ríos hay que ver por donde pasó si pasó por pedenales por el más si pasó por jimani si pasó por dajabón en el caso de jabón en el caso de dajabón hay un el paso fronterizo que el puente que todo el mundo conocemos ahí si hay vigilancia policial pero es una realidad de que si usted coge más a la parte no podríamos decir en esa zona la parte oeste de la frontera usted puede pasar sin ningún problema si lo hace por la parte este se le dificulta un poco más porque hay la como está más próximo podríamos decir a la zona marítima la vigilancia es mayor ahora bien los dos ríos que pasó no sé por qué porque automáticamente usted cruza lo que es el río masacre ya de aquel lado por lo menos hasta donde yo conozco la zona que he visitado no tengo los reportes de que hayan dos ríos si hay uno que es el masacre todos los conocemos en temporadas de lluvia lleva gran caudal en día normal no es necesario tú tan siquiera mojarte los pies porque hay pasos con piedra incluso creo que un vídeo se hizo viral que nosotros lo traímos acá donde se ve a un haitiano cruzando prácticamente corriendo entre las piedras sin mojarse y destacábamos la destreza de ese haitiano está algo atlético si voy a que ya conoce camino entonces ese por por esa parte ahora bien la parte que yo siempre he hecho énfasis es que la república dominicana debe de poner un ejemplo con tecacho y las autoridades americanas también es un tipo que se ha burlado del sistema siempre ha estado en prisión muchísimas veces en el mismo estados unidos creo que le sigue un proceso no tiene un proceso abierto aquí también entonces fíjense ustedes cuando hablamos de una persona de que calaña que se va por haití o sea sale de un país de manera ilegal para territorio haitiano burla la 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 seguridad dominicana se va a haití entonces para de ahí volar a eeuu porque yo digo esto porque es un muy mal mensaje que se está enviando al sistema judicial no sólo de la república dominicana sino de eeuu que estamos completamente seguros que las autoridades norteamericanas no apoyan este tipo de vagabundería me entienden las mismas autoridades americanas son lo que hoy debieran de agarrar para acá tecacho y venga usted tiene un problema ya en en república dominicana vaya resuelve eso te ve como hacen a cada rato aquí que vienen y buscan gente porque vendieron dos o tres cositas de esa de la blanca de aquí se lo llevan para allá así mismo deben hacer con tecacho porque nosotros hemos dicho aquí que debemos preservar y garantizar nuestro sistema de justicia y no podemos darle el lujo a este mozal vez de que ande por donde quiera hablando disparate de la república dominicana y diciendo de que que esto es esto que aquello lo que más lo que falta ahora tú sabes que que aparezca un ayuntamiento de sadica reconocer a tecacho y bueno si yo que no hay mono hoy de eso lo único que falta que vengan ahora entonces a reconocerlo e insisto en que las autoridades norteamericanas deben entregar a este prófugo de la justicia a la justicia dominicana mira yo estaba viendo la entrevista antes de venir para acá y tecacho explicaba todo lo que estaba viviendo aquí en república dominicana y por un lado él tuvo sus razones para el huir por haití porque no podía salir del país supuestamente él estaba siendo extorsionado aquí en república dominicana ya estaban abusando de él porque él tiene dinero el tipo entiendo sea que aquí hay un lamentablemente aquí hay una corrupción que se vive día a día en los palacios de justicia a la policía a los jueces eso no es un secreto para nadie es un secreto que aquí se vive una corrupción es la verdad como la de un delincuente escúchame no importa no importa no importa pero si ya usted está si usted lo están procesando aquí y ya usted está sometido a la justicia y él en ningún momento él en ningún momento dijo no yo se interpuso a eso y usted está aquí viviendo una vida porque hay que estar se la poniendo en china porque cada vez que usted va fulano faltan faltan 12 mil dólares para el proceso para terminar para mañana y cuando tú va mañana no se ha hecho nada y los cuartos no aparecen me tienes un abuso hermano porque tiene dinero va en él explicó ahí que el tipo que le tiene la denuncia de la vega al principio cuando cuando empezó el caso dijo que el que le dio fue el seguridad de este cachis y después lavaron la mente chamaquita dijo no tú tienes que acusarte cachis porque este cachis es de los cuartos nosotros no tienen cuarto entiende automáticamente este cachis él nunca ha negado que es culpable de todo y aquí él nunca trató de huirle a la justicia ni a nada pero señores aquí hay un sistema de corrupción que aquí porque a mí lo que me quilla es que quieren los cuartos para ellos atención no es el merino pero pero ellos lo que quieren aquí la defensa de la defensa de la defensa de la verdad así si es bueno verdad que tal tal es quitando los cuartos del pobre loco porque si usted ya se se paga un dinero para un para un equi caso y eso porque hay que estarse la poniendo en china me entiende entonces también él habló ahí de la policía la policía cada vez que lo paraba dinero me entienden hay que repartirle el coronel y vaina por por quizá él salía a comprar un picapollo y volvía a él lo para él lo paraban y ahí tenían que entregarle diado mil tres mil pesos a todo el que estaba ahí de policía porque me entienden si él sí 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 ya está si ya él está bajo un proceso donde ya está verdad cumpliendo su van a su su filmación y eso entonces a raíz de eso fue que te cachis decidió huir del país porque él entendía que era un preso vamos a decir político un tipo que estaba aquí que se la estaban poniendo en china que hasta que no le sacaran el último pues se van hasta arriba de él y el auto por ese por la vía más bacana por haití se agarró montió cruzó dos ríos el multimillonario tecachi tuvo que irse por ahí por el día se le cola lo moreno de aquel lado como ver prestigio y toda esa vaina y arranca para miami por ahí porque lamentablemente y se quedaba aquí lo que iba a estar era era en decadencia en decadencia para abajo lamentablemente sea en esa parte yo entendía tecachi del por qué él decidió irse por esa vía así porque por otra vía se le va a ser muy difícil porque no es bueno cuando tú estás yendo a un palacio a firmar una vaina en que cada vez que tú vayas tú tengas que llevar un dinero un dinero y que trae tanto y que tirote y porque tú eres que tiene los cuartos así no lamentablemente no podemos apoyar esa vagabundería por más delincuente y por más culpabilidad que él tenga no podemos apoyar esa vagabundería de parte de las autoridades dominicanas que aquí se sabe que hay mucha corrupción tiempo en los palacios de justicia a la policía nacional aquí tú aquí hay mucha corrupción eso eso nada más no lo vivió tecachi sólo vivimos los ciudadanos del día a día aquí la entrevista que fue que la hija lo único porán pero las cosas de un millón de billones y también ese millón de view si tú lo conoces millones de un hermano vea 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 suerte eso mi hermano el discurso de hay que decir que eso fue el de esto mandó a decir el que fue santiago le mandó a decir eso me tiene restringido ahora mismo que yo no puedo mirar el coge su vaina que arranca para acá él ha venido allí hace dos horas que sale esa entrevista y tiene 44 mil 44 mil está viral viral claro en cuántas horas en dos no es así no mi hermano son dos o deberá tener ya 200 300 mil porque ya los tuyos personal no hay algo algo hay contenido que casi como ese ese canal de louis ni estamos ustedes tienen louis ni tiene que revisa ese canal y hablando en serio tiene revisa ese canal tienen que ver si que tiene echado va o que lo que tienen porque eso no tiene que tener 100.000 por regla es que yo viendo aquí los temas donde habla de este cachito ya el inciente son de 60.000 pero una pregunta que en un vídeo al otro día amanece con 400 y 500.000 y está bien y es cierto que existe una situación con la corrupción aquí en el país verdad todo eso pero eso justifica que él se haya ido por aquí no estamos modificando nada villalona pero si nos ponemos en los zapatos de él lo entendemos porque no es fácil usted trata o que usted trata de mediar con la justicia ese tipo de cosas pero que usted esté en una situación que usted vea que están abusando de usted porque si usted está sometido a la justicia y él no se está negando ni ni se está imponiendo y aún así pero como quiere que tú tienes como tú como tú porque lo dijo el mismo tipo que se fue por haití el tipo que también tiene problemas en estados unidos dice eso ya es verdad eso pasa aquí yo se lo creo que me dice en china que yo nunca he ido a china ok me dice en méxico en colombia yo nunca iba para allá o sea pero yo sé cómo es el sistema que se dice que pagaba un millón de dólares diarios y villalona saben cómo es y eso que está diciendo es una realidad pero por eso yo se lo creo que él dice que pagaba un millón de dólares diario verdad es señorita usted sabe no no olvides el señorito te pasa ese tiempo aquí en los países sus desarrollados con una mujer cuando no se ha casado dicen señorita aquí la señorita que es una mujer adulta ya de procesos se usa ese señorita aquí el cosa me cosa me espera este para aclarar para aclarar villalona mira en rd en rd en rd el sistema señorita para que se utiliza villalona para las mujeres que no se han que son señorita hablamos de señorita ustedes saben y dominicanos sabe de lo que yo estoy hablando si no llamen atención pero antes de la pausa antes de irnos a la pausa si no te sabe 200 mil 200 mil los 200 los 200 y usted pidiendo disculpas frente al palacio de justicia pero porque pague 200 mil y después que pague que no diga un asunto de atención la gente mía de jimane de jimane